¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estés de lo mejor. El día de hoy te traigo una clase muy buena en donde aprenderemos 20 phrasal verbs muy buenos de uso diario con el verbo GET. Para los que no saben qué es un phrasal verb, es un verbo compuesto de dos o más palabras que puede cambiar completamente su significado dependiendo de lo que venga después del verbo. En el inglés hablado son muy útiles, ya que se suelen utilizar todo el tiempo. Así que sin más que decir, y si quieres aprender estos phrasal verbs para entender mucho mejor el inglés, empecemos con la clase. Quiero irme de aquí. Quiero irme de aquí. Llevarse bien. Llevarse bien. Me la llevo bien con mis padres. Get up Levantarse I usually get up at 7am I usually get up at 7am I usually get up at 7am Normalmente me levanto a las 7 Get in Get in Entrar Get in the house Get by Arreglárselas I'm going to get by in the exam I'm going to get by in the exam I'm going to get by in the exam Voy a arreglármelas Voy a arreglármelas en el examen Get after Get after Get after Perseguir Perseguir Get after that car, please Get after that car, please Get after that car, please Siga ese auto, por favor Get ahead Get ahead Get ahead Salir adelante It's not easy to get ahead on that It's not easy to get ahead on that It's not easy to get ahead on that No es fácil salir adelante en eso Get into Get into Get into Get into Get into Meters in Don't get into Troubles Don't get into Troubles Don't get into Troubles No te metas en problemas Get out Get out Salir Get out from my house Get out from my house Get out from my house Vete de mi casa Get over Get over Get over Superar I was able to get over my fears Pude superar mis miedos Get to Get to Get to Get to Empezar a hacer algo I have to get to work now I have to get to work now I have to get to work now Tengo que ir a trabajar ahora Get on Get on Get on Get on Subirse a algo I need to get on the bus I need to get on the bus Necesito subir al autobús Get off Get off Get off Bajarse de algo Bajarse de algo We have to get off the train now We have to get off the train now Tenemos que bajar del tren ahora Get back Get back Get back Regresar Tarde el trabajo Regresar Tarde el trabajo Regresar Tarde el trabajo Reunirse 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 We should get together someday We should get together someday We should get together someday Deberíamos reunirnos algún día Get across Get across Get across Get across Hacer entender No es fácil Hacer Entender Get rid of Get rid of Get rid of Get rid of Deshacerse de algo I want to get rid of my own car I want to get rid of my own car I want to get rid of my own car Quiero deshacerme de mi viejo auto Get around Get around Get around Get round Get round Get round Get round Comencer You're not getting around me Get worse Get worse Get worse Get worse Get worse Empeorar Estoy enfermo Creo que estoy empeorando Get in touch Get in touch Get in touch Estar en contacto You should get in touch with me Deberías estar en contacto Conmigo Get in touch Get in touch